Vámonos a nuestra sección de cocina, todo mundo va a participar aquí al treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Ya está listo en mi arre chef y Nayeli. Recuerden, esta sección de cocina hay que poner mucha atención porque lo que vamos a aprender el día de hoy lo podemos hacer para regalar un simple este detalle con mucho amor totalmente para toda la familia. Chocolate, algo rico y sabroso. Estamos listos. Adelante, Nayeli. Muchísimas gracias, Ceci. Así es, señora bonita. Quiere hacer un hermoso regalo para sus invitados, para sus seres queridos, o bien para negocio arreche. Así es. Pues no se despegue y córrale por su pluma porque tenemos una súper receta para todos ustedes. Vamos a hacer una deliciosa esfera de chocolate. Así es, Nayeli, vamos a hacer una esfera de chocolate que está de moda, está tendencia. Tú ponle en cualquier red social. chocolate bomb, bomba de chocolate. Y te aparecen, que qué barbaridad. Esto que vamos a elaborar, entonces sencillamente necesitas chocolate, ir a cualquier lugar de materia prima de repostería y buscar el chocolate que te guste. Muy bien. Hay amargo, semi amargo y blanco. Yo recomiendo realmente usar el semi amargo o el amargo. Ahorita les vamos a explicar por qué. Vamos viendo los ingredientes. Para la hora de esto vamos a necesitar chocolate, chispas de chocolate negro, chispas de chocolate blanco, cocoa, malvalisco y leche caliente. Entonces, vámonos a lo que necesitamos primero, ¿no? Les platicaba el chocolate. Ok. Y aquí lo traemos. Entonces, aquí tengo una variedad de chocolate. En granel y un poco de blanco. Aquí tengo una mezcla de chocolates. Quiero explicar que la diferencia entre uno oscuro a uno semi amargo a uno blanco, simplemente va cambiando. La estructura del chocolate está formada por leche, azúcar y manteca de cacao y cocoa, ¿no? Solid. Entonces, cada uno va difiriendo entre leches, azúcares y eso. Por eso yo les pongo un poquito de blanco porque al final es pura manteca y al ponerle unas pastillitas de blanco me ayuda a que brille mi chocolate. Entonces, pueden hacerlo a baño María o en este caso, como lo hacemos en la televisión, vamos a meter en el microondas. También, que rápido, es otra opción, ¿verdad? Pues más que rápido, es la técnica. Tienes que meter en el microondas de 15 en 15 segundos. Ah, sí. Porque si te pasas, lo que hace el microondas es deshidratar. Entonces, tienes una manteca con tantita agua. Si tú te pasas en el microondas, se quema el chocolate. Por eso tienes que abrirlo, cerrarlo y ir contando así, pues, 15 segundos aproximadamente, 20 cada microondas reacciona diferente. Sí, exactamente. Hay unos más potentes que otros. Hay que estarlo entonces abriendo, checando. Sí, técnicamente esto se llama en chocolatería. Vamos a temperarlo, ¿no? Cada un, cada chocolate tiene su, su temperatura ideal. Entonces, por así decirlo, el negro tiene que llegar a los 55, bajamos a los 28 y subimos a los 33. Ya después el semiamargo, unos 5 grados menos de eso y el blanco otros 5 grados menos. Oye, qué importante, todo tiene su chiste rechef. Sí, porque aquí. Cualquiera diría, no, le pongo tantos minutos y a derretir completo. No, así lo vamos a derretir poquito a poquito. Ok. Y si tú te pasas, tú ves, por así decirlo, las pequeñas vetas que se van haciendo en el chocolate. Sí, exacto. Entonces, esta opción, si fuera baño maría, ¿cómo sería? Si fuera baño maría, lo dejamos a baño maría hasta que se derrita el chocolate. Ajá. Y simplemente, simplemente le agregamos tantito chocolate sólido. Sí. Y esto se llama a temperar el chocolate. A temperar el chocolate, bajar la temperatura. Tú lo pones a baño maría y ya después le bajamos la temperatura con chocolate sólido. Ok, perfecto. Así es que, bueno, tiene esas dos opciones en casa. ¿Cómo ustedes quieran preparar su chocolate? Aquí, como vemos, se está derretiendo poquito a poquito, que es lo ideal para que no se nos vaya a quemar nuestro chocolate. Que es como debe de ser. Exacto. Muy bien. ¿Qué te parece, rechef, si vamos repitiendo los ingredientes de nuevo? Ok, por favor. Entonces, mira, para los ingredientes es muy sencillo. Necesitamos chocolate, chispitas de chocolate, de cualquier color. Yo aquí inclusive traigo mazapanes, otros ingredientes que nos pueden ayudar. Sí. Porque cada relleno es como lo que hacemos, ¿no? Cada cosa es única. Así es. Bueno, así es que va a acercar todos los ingredientes con los que usted también quiera. Y aquí lo tenemos. Pues es lo que pasa cuando lo haces en vivo, ¿no? Esto es lo que pasa. Claro, pero mira, así se ve perfectamente. Exacto. Entonces vamos untando nuestra esfera. Necesitamos para hacer eso una media esfera. Estas vienen en moldes de seis. Yo recomiendo cortarlo como pueden ver, para que lo puedas manipular bien. Sino también venden unas esferas completas, ahí me buscan en sus redes sociales. Y simplemente rellena la esfera completa y la decoras ya más de Navidad. Entonces vamos a agarrar un tantito de chocolate y lo vamos a untar en en toda la pared de nuestra esferita. Como puede ver nuestro público, ese es el punto exacto para poder, este, ¿verdad? Untar el chocolate. He ahí el chiste de estar chetando. Tú lo sigues manejando. Lo sigues manejando y como es una grasa y ya técnicamente, pues, te quitas el cubrebocas, agarras un poquito de la cuchara y tienes que tocarte. Bueno, voy a agarrar otra cuchara. Yo pensé que era de labio y tienes que sentir un besito y ahí vas sintiendo qué tan temperado, qué tan caliente está el chocolate con tus labios realmente, si no tienes una mesa de bármol o algo más profesional. Entonces ahí vas disfrutando realmente, pues, lo que estás haciendo. Ya por la magia de la televisión, pues, aquí tenemos un mini refrigerador. Tenemos estos listos. Exacto, y sacamos estos del refrigerador. Yo les digo que para que aseguren su producto, le pasen una vez de que salió la esfera, otra doble capa para que esté más durito. Uy, qué rico. Entonces, ya simplemente desmoldamos, como pueden ver. Con mucho cuidado. Exacto, y ya tenemos nuestras medias esferas, que simplemente vamos a agregar, pues, lo que está de moda, ¿no? Malvavisco, para que cuando se funda. ¡Éxale, creatividad, señoras! Si me vas ayudando, por favor, ahora vamos a agregarle cocúa, con cuidado. Uy, qué rico. Y mientras vamos a ir calentando la leche, ¿por qué? Pues eso es lo atractivo de estas bombas de chocolate, ¿no? ¿Qué te parece así? ¿Me pasé? ¿O qué te parece? Qué rico, bombones, cocoa, chispitas más chiquitas pueden, pueden también tener. Sí, mire, vamos poniéndole otro tipo de chocolate. Ay, qué linda. Ahora sí que la imaginación. Exacto, también lo podemos hacer de chocolate blanco y rellenarlo con chocolates de fresa. ¿Qué es este que vas a poner? Este es mazapán. Ay, el mazapán que mencionabas, sí. Exacto. Y tú me vas a ayudar a cerrarla, Nayeli. Sí, a ver, claro. Entonces, sostéla con tus manos. Sí. Y para que vea todo el público que es bien fácil de elaborar, vas a agarrar esta mitad. Ay, sí me acuerdo, la clase pasada. Y la vamos a poner en el sartén con cuidado. A ver, muy poquito, ¿verdad? Sí, poquito hasta que se derrita. Sí. Es muy importante, si ustedes de manos calientitas. Yo creo que así. Agárrese un bowl con tantitos hielos y tóquelos. Entonces, así vas agarrando el chocolate. No sé si me faltó más, a ver. No, mira ya. Pero mira qué fácil. No, a mí me encanta todo esto. Y lo que se queda aquí en el sarténcito te va a ayudar a cerrar tu bolita. A cerrar. Ajá, con lo que se derritió agarras tu dedito y lo pasas por un lado. Uy, qué cosa tan marica. Entonces, ya con esto tienes tu esferita de chocolate que vamos a ponerla aquí. Sí. Y vamos a beber, vamos a calentar nuestra leche. Imagínese cuántas puede hacer en su casa. Ponga a sus hijos. Pues mira. Hacer esos regalitos. Es divertido. Aproximadamente, Nigel, para contarles los tips de estas bombas. Pues tú vas a una tienda de repostería y te lo venden por medio kilo. Aproximadamente está entre 99 pesos el amargo, 77 el semiamargo y ya el blanco está en 68 y eso porque como les digo es pura manteca realmente. Entonces, va cambiando ahí el costo de tu producto. Pero también es muy importante el chocolate que tú le quieres agregar. Entonces, entre más cacao, más beneficioso es tú. Más rico. Ajá, más rico y más beneficioso va a ser nutricionalmente hablando esta esfera, ¿no? Perfecto, pero así se da una idea a la gente del presupuesto para hacer esto. Exacto. Y esta es otra forma que la puedes presentar. Tú agarras un capanacillo navideño y simplemente. Uy, qué cosa tan linda. Las montas. Miren qué bonito. Si tu presupuesto es un poquito bajo y no quieres invertirla en cajitas y eso, agarras una bolsita de celofán, tantitos colores y listo, ¿no? Y listo, Arrechef. Ya si nosotros queremos elaborar, por así decirlo, un tipo esfera navideña, agarramos un colorante. Muy bien. Y vamos a pintar un pequeño chocolatito, color dorado, ¿no? Ándale. Y con la ayuda de este chocolate. Ay, es que ya te venden todo listo. Exacto. Y con la ayuda de una espatulita lo vamos a levantar para que se seque. Ajá. Y vamos a poner un puntito en nuestra esfera ya elaborada, ¿no? Ok. Como para que pegue. Exacto. Entonces simplemente vamos a agarrar nuestro chocolate ya pintado doradito y lo ponemos en la parte superior. Y ya con eso. Mira qué lindo. Tiene la forma. Ay, Arrechef, padrísimo. Y una esferita navideña. Y ahora sí la decoración la vas adecuando, pues a las fechas. Esto puedes hacerlas inclusive Navidad, 14 de Febrero, todo el año vender este producto y vas a ver que se te vende muy bien. Perfecto. Recuerde que esta cápsula queda grabada en YouTube. Así es. Aquí en la Arriba Corazones. Y pues miren, Ayeli. Para que pueda verla. A ver. Llegamos a la cumbre a lo mejor. Lechita caliente. Tenemos tu taza. Tú tienes que agarrar una tacita que tenga pues un orificio, un diámetro suficiente para que quepa tu bolita. Por favor, si me haces el favor. Sí, a ver qué voy a hacer. Agarra tu bomba de chocolate, quita el capacillo, la ponemos dentro. Ay, miren nada más. Y como si estuvieras en tu casa, Ayeli. Ahí va. Aquí ya tenemos la lechita caliente. Sí. Y por favor, vamos derritiendo. Aquí, así, así, de plano, sin miedo. Sin miedo al éxito, Navidad. Ándale, miren nada más. En vivo. Y ahorita vas a ver cuando se derrita cómo van a salir los bombones. No, pues ya lo que queremos es la cuchara para probar esto. Exacto, miren nada más. Y sale explotando. Listo. Qué cosa tan más rica, señores. Y con la cucharita de madera. Le revolvemos poquito. Exacto, porque tienes todas las chispitas, tienes todos esos sabores. Miren nada más. Ricos y deliciosos. Miren nada más. Entonces ya con esto pues tienen un postre muy práctico, muy fácil de hacer. Y recuerden, pues síganos todos los días aquí en el programa de Riva Corazones. Muchísimas gracias, Arre Chef. Bueno, pues a ustedes. Y síganme en todas las redes sociales como Arre Chef para más recetas ricas. Lo ponemos acá. Pues muchas gracias, Arre Chef. Nos vemos la próxima semana. Anote esta súper receta que acabamos de hacer. Y nos vamos al otro lado del estudio con Ceci. Adelante. Muchas gracias, Naye. Gracias por esta sección de cocina rico y sabroso. Gracias, mi Arre Chef.